El extraño regalo de cumpleaños que le hizo el príncipe William a la princesa Kate y que ella nunca dejó que él olvide. Puede que sea el heredero al trono, pero incluso el príncipe de Gales una vez falló en conseguirle a su esposa el regalo de cumpleaños perfecto y fue tan notoriamente malo que nunca dejó que lo olvidara. El príncipe William reveló una vez su notoriamente mal regalo a su esposa, la princesa Kate, después de lo cual ella nunca dejó que lo olvidara. El príncipe de Gales dijo en broma que el regalo, que le compró durante los primeros días de su relación, en realidad selló el trato para su entonces futura esposa. William y Kate se conocieron en la Universidad de Sant'Andrius en 2001 y se casaron una década después. Sin duda, la pareja habrá intercambiado innumerables obsequios, pero hubo un momento en el que los obsequios de William fracasaron estrepitosamente. En 2020, el heredero al trono apareció en el programa That Peter Crouch, podcast de la BBC, donde habló sobre los primeros días de su relación con Kate. Los presentadores del podcast, Peter Crouch, Chris Stark y Tom Fordice, estaban discutiendo los peores regalos que le habían dado a sus socios, y Crouch confesó haberle comprado un impermeable a su esposa Abby Clancy, mientras que otro dijo que una vez le regaló a alguien un árbol. Cuando le preguntaron a William puede superar un regalo peor que ese, él respondió, probablemente pueda. Una vez le compré a mi esposa un par de binoculares. Ella nunca me ha dejado olvidar eso. Eso fue al principio del noviazgo. Te diré una cosa, creo que eso selló el trato. Ella se enamoró de mí en ese momento. La realeza añadió, creo que me estaba convenciendo a mí mismo de ello. Pensé, son realmente increíbles. Mira hasta dónde puedes ver.